Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche. Comenzamos con la información para ustedes. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo vuelve este mes de marzo con todas las actividades pactadas para todo el año. Como cada año, el municipio de Maipú, en conjunto con Cultura, le brindará a los vecinos del partido de Maipú múltiples opciones para que disfruten de una variada actividad cultural. Le vamos a comentar un poquito las propuestas que tenemos para este mes de marzo, que como vos muy bien decías, ha comenzado recién y yo también, luego de unas vacaciones, tratando de organizar toda la tarea. Bueno, mira, lo más próximo que tenemos, recién escuchaba la nota de quien está a cargo como coordinadora del museo, es esta muestra que se va a organizar en el Museo Municipal, con fotos, pinturas de rostros y mujeres, donde toda esta muestra está realizada por mujeres, donde se van a realizar también actividades interactivas. Tanto gente maquillando, como también hablaba de todo este grupo de cine, hace lo corto la gente de teatro, que va a estar también participando en algunas actividades, o sea, con una muestra interactiva y esperemos que todas podamos estar acompañando el día viernes a las 18 horas, como muy bien decíamos, por el Día Internacional de la Mujer. ¿Es el 8 o 8? Como decimos, ese es el aporte que se hace desde la Secretaría de Cultura, lo aclaro porque sé que también hay un aporte importante del municipio a través de otras áreas. ¿Y va a ser el sábado 7 de marzo? El sábado 7, este sábado, a partir de las 21 horas, sabemos que es una actividad que la genera ahí toda la gente de la morgue, y bueno, estamos apoyándolos como hacemos en años anteriores. El día 8, el Día Internacional de la Mujer, en esta oportunidad vamos a llegar al Teatro de la Sociedad Italiana con un grupo de música, el trío Las Fulanas. Las Fulanas tríos, lo aclaro porque dije una obra de teatro, no, es un grupo, es un conjunto musical, que no es un trío. En este momento y en esta oportunidad vienen cuatro mujeres, son cantautoras, arregladoras, con 13 años de camino musical. Hoy se han formado como un cuarteto, son muy reconocidas con un bagaje cultural muy reconocido que lo van a transmitir como lo hacen en cada concierto. Hacen música folclórica, tienen arreglos propios y con un repertorio muy variado de toda Latinoamérica. Así que vamos a formar, así se denomía Fulanas tríos, pero te digo, es un cuarteto porque la sorpresa, cuando veíamos, al contratarlas, decíamos siempre Fulanas tríos, tienen excelente música, que pueden pasarlas después. No todo es lo que parece. Y no todo es, exactamente. ¿Y esto sería fecha, horario, lugar, entrada libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita, es el día domingo 8 a las 21 horas, hemos pautado 21 horas porque el lunes es un día laboral, entonces, en el Teatro de la Sociedad Italiana, Fulanas tríos con la entrada libre y gratuita. Te digo que tienen un recorrido muy interesante, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, y se han presentado reiteradas veces, te digo, desde el 2007 en adelante, todos los años han estado presentes en el Festival de Cosquín. Esto habla también de su presencia y su participación en todos los grandes festivales de música folclórica. Así que queríamos invitarlos porque nos parece sumamente interesante y, bueno, y revalorizar toda la tarea de la mujer. Hay mucha participación, bueno, una de ellas, si están radicadas en la ciudad de La Plata, viste que muchas veces se establecen allí para realizar, sus estudios, han sido alumnas del Conservatorio de Música, es el lugar donde confluyen y después quedan organizados estos grupos. También están estado en Chile participando y representando a nuestro país. Creemos que va a ser un gran concierto, el que vamos a poder disfrutar todos. Y, bueno, me parece importante que tenemos la oportunidad en un domingo para acercarnos al teatro, como siempre decimos, uno de los lugares más emblemáticos. Es abierto a todos, no importa la indumentaria, la vestimenta, sino disfrutarlo y pasar un grato momento. Es abierto a todos, no importa la indumentaria, la vestimenta, sino disfrutarlo y pasar un grato momento. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Más Benito Noticias actualizadas todo el día, todos los días compulsivos. Más Benito Cada día, todos los días ot одним, más sobre las noticias y en lots de alimentos. El río, mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Azúcar de caña Sombrero de paja Mularre songona Juguito huarapu Azúcar de caña Sombrero de paja Mularre songona Juguito huarapu Ay, azúcar, azúcar Ay, azuquita Roncan los trapiches Moliendo la caña Roncan los trapiches Moliendo la caña Juguito huarapu Quema mis entraña Quema mis entrañas Juguito huarapu Quema mis entrañas Noche de la zafra Noche de la zafra Luna de cañeros Noche de la zafra Luna de cañeros Ay, ¿cuándo será mío Mi valle mochero? ¿Cuándo serás mío Mi valle mochero? Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle Con aroma de la caña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Esta noche en mi cabaña Voy a bailar cova, cova Con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Esta hazaña con mi mochera Azúcar de caña Sombrero de paja Mularre zongona Juguito guarapo Azúcar de caña Sombrero de paja Mularre zongona Juguito guarapo Azúcar de caña Azúcar de caña Sombrero de paja Mularre zongona Juguito guarapo Mularre zongona 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 Mularre zongon Andặtara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 421-013, 421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos sigue comentando acerca de las actividades de cultura para esta primera mitad del año. Vamos al informe. También, por el mes, nosotros lo hemos organizado como el mes de la mujer. En la biblioteca se están organizando, en la biblioteca Juan José Elizondo, diferentes acciones. Hemos convocado también a la profesora Ana Laura Espina con su taller literario. O sea que estamos conformando actividades para que en el transcurso del mes se puedan ofrecer una variedad de actividades inherentes a esta fecha trascendentes para nosotros. Y también se va a realizar un mural alusivo en la Escuela de Arte General Manuel Belgrano, allí al final. Y también se va a realizar la biblioteca Juan José Miguel Belgrano, allí al final.